Al menos 200 cubanos se reunieron este pasado lunes, cerca de la Embajada de Costa Rica en la Habana, después de que la nación centroamericana endureció los requisitos de visados para cubanos que buscan pasar por San José en su camino a Nicaragua. La demanda de vuelos de Cuba a Nicaragua se ha disparado después de que nuestro país eliminó en noviembre los requisitos de visa para los ciudadanos cubanos. Muchos de esos vuelos incluyen múltiples conexiones en países latinoamericanos vecinos. La decisión de Costa Rica la semana pasada de exigir a los cubanos que obtengan una visa de tránsito para viajar a través de su país en la ruta a Nicaragua provocó este pasado lunes indignación a los isleños. Costa Rica ha pedido a quienes solicitan la visa de tránsito que presenten antecedentes penales y demuestren solvencia económica de ingresos en su país de origen. La embajada de Costa Rica en Cuba no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Autoridades costarricenses dijeron anteriormente que la decisión de exigir la visa de tránsito tenía como objetivo garantizar una migración ordenada y digna. Algunos cubanos entrevistados por medios de comunicación internacionales dijeron que viajaban a Nicaragua para hacer compras o por turismo. Los precios de los boletos a la nación centroamericana se han más que triplicado en los últimos tres meses, desde que Nicaragua eliminó el requisito de visa para los cubanos, hasta 3.500 dólares, según informes oficiales. Ese precio es más de seis veces el salario medio anual en Cuba. La economía de Cuba se ha visto afectada por el aumento de las sanciones de Estados Unidos y la pandemia del COVID-19, lo que provocó escastez generalizada de alimentos y medicamentos. La crisis económica también ha estimulado una creciente ola de inmigrantes cubanos que buscan ingresar a Estados Unidos, según estadísticas de inmigración estadounidenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.